Empanada Mil veces empanada No hay nada más rico que la empanada Hago café Me levanto y hago café Y tomo café Si no tomo café Eso me pone las pilas, el café Si no tomo café Hasta que no tomo café no me despierto Eso es lo primero Muchas Lo peor, lo peor, lo peor Creo que sería oficinista Una cosa de esas Trabajar en las oficinas públicas Y eso, creo que sería muy aburrita Grande, que pueden conocer Buena Vista Club Social Septeto Nacional de Cuba Nathalie Imbruglia Y bueno, después con muchos cantantes conocidos Y muy lindos de Rumania Que son conocidos allá Pero no son conocidos acá La novedad más grande es que estoy por lanzar mi disco El tercero, Sueños Esa es la novedad más grande en mi carrera Y en mi vida personal Todavía no hay novedades tan grandes Uy, qué pregunta más difícil Y ahora qué bien, si Tucumán Estoy aquí, cuando voy allá, no Las dos cosas Es muy difícil Es que si Si me mudo alguna vez a otro lugar Me mudo a Tucumán Y si vengo a Tucumán Y me mudo a otro lugar Me voy a Rumania Así que las dos cosas No puedo elegir Dicen que es locura Lo que hice Que es que hay Dos mil seiscientos Eso Falta mucho para eso No sé Creo que me gustaría Que me manden de nuevo a la tierra Depende Si está divertido Quedarme ahí Y si no Que también Que me manden de nuevo a la tierra Traduzcan ustedes ahora Porque yo no les voy a traducir Gracias a ustedes Pa Chao, chao Ay, cuando no Inuye de parte Ay, cuando no We'll Have a let go With a tiny little bus